Amigos, estamos en otro video de Warrobots Esta partida, bueno de hecho hubo una partida anterior que pues fue de práctica amigos Ya tiene mucho que no subía videos Me falta pues subir lo que son los niveles AMK2 Y por ahí que uno que otro, bueno Bastantes armas que son nuevas que han puesto pues ni siquiera las tengo en nivel alto Ahorita estoy subiendo lo que es la orca empezada para el Bulgazari Perdón, Inquisitor Ya de tanto tiempo se me olvidan los nombres De hecho por ahí hay unos robots que pues no sé ni que habilidades tienen En el video que sigue Porque esto es de calentamiento nada más Este, habían unos robots que no entendía muy bien su funcionamiento Este, ya después les empecé a agarrar más o menos la onda Ya sabía como atacarlos y todo Porque ya tiene quien sabe cuántos meses sin subir videos 7, 8, 6, no sé, 4 meses sin subir Y pues no sabía como funcionan esos robots Son nuevos Yo sé que muchos van a decir No, pues este mejor sube los robots O compra un robot de los nuevos Pero realmente a mí siempre les he dicho Que me interesan lo que son más las armas Es lo que más me sirven a mí Ni me importa en qué robot los tenga No es que yo sea el mejor jugador del mundo Pero como que yo me hallo un poquito más con las armas que con los robots O sea, con los robots que tengo Yo pienso que todavía son defendibles Todavía puedo defender Este, no sé si dije bien la palabra Pero todavía se defienden con los robots que tengo Inquisitor De hecho compré el Mercury Y pues tengo el Bulgazari Ahorita en esta partida lo tengo con Tulumbas Pero hice unos cambios Porque sentí como que no me servía mucho con Tulumbas Lo que es el Bulgazari O como se llama el robot de ese chiquito Que tiene 4 armas medianas Este, el espectre No, como que no me servían muy bien Este, y dije no, voy a cambiarlo Pero nada más me faltó una Orkan Ya que una Orkan la tengo que nivel 7 Algo así Entonces le dejé una Tulumba MK2 Este persona se quedó ahí parada Como que no sé si le habló su mamá O lo mandaron a la tienda Pero ahí se quedó quieto un rato La cámara, bueno el video va muy rápido Así es que si hubieran visto lo que se tardó ahí parado Pues yo creo que sí fue a la tienda y regresó Porque después De ahí, este, se volvió a aparecer otra vez De la nada apareció otra vez Este, me imagino que lo mandaron a las tortillas No lo sé Pero ahí estaba parado Ojalá, lo bueno que esté jugando aquí en el celular Porque si no, se gastaba el Lo que le sobraba en las maquinitas Y no regresaba Pero pues, o sea, yo creo que se acordó que Estaba jugando una partida de Warrobos Y fue corriendo y regresó Entonces pues Ahí más o menos Regresó otra vez el chamaco Entonces Amigos Perdón si les digo las cosas rápido Ya que el video también va rápido Entonces tengo que hablar rápido Así como un correo de caminos No, no se crean No sé por qué estoy hablando rápido Pero espero que Por ahí les venga con unas cuantas bromitas Y que se ríen Yo sé que no es circo Pero Ahí más o menos Para que no se aburran O les traigo una Entonces amigos pues Ahí veré Empezaré a jugar un poquito más Subir lo que son los niveles De armas Este Los robots como les digo Todavía tengo unos buenos robots Entonces voy a tratar de Comprar más Lo que son armas Déjenme en los comentarios Los que son suscriptores todavía Qué armas son más buenas O qué armas Quieren que Bueno Quieren ustedes que yo compre Porque Realmente yo no me Conozco bien ya las armas Las nuevas Cuáles sirven Cuáles no sirven Así es que ustedes van a ser Un poco mis consejeros Yo No sé si puedo darles consejos Aunque yo pienso que Es al revés Ustedes me pueden dar consejos Pero ahí sí Pues bueno También pues hay gente nueva Que va entrando a jugar Y quieren saber más De las estadísticas Y el modo de De las armas también Cómo usarlas Y cómo atacar Entonces voy a tratar de De decirles como quiera Aunque ustedes ya sepan Pues que sea Entonces amigos Como les digo Ahí Yo sé que muchos ya saben jugar De los que Son suscriptores O algunos dejaron ya De jugar O gente nueva Y Pues aquí Es donde Empiezo A saber De los nuevos robots Que salieron Bueno no sé cuánto tienen Tal vez ya hay otros nuevos Ni me he fijado Entonces este Hay que tratar de De saber más De esos robots Bueno Realmente yo En cada partida Que juego ya más o menos Me sé las habilidades Que Pixonic Le pone a estos robots A lo mejor hay una Que otra nueva habilidad Pero casi siempre Son las mismas De un escudo Campo de energía Entre otras cosas Y pues de las armas Pues también No estoy tan así como que Mal informado Ya que Más o menos Me imagino Que hacen las armas También Como le digo Casi para mí Casi todo lo mismo Pero pues no No he visto A lo mejor Algunas que otras armas Aquí el Mercury Lo tengo todavía En nivel 4 Pero lo quise sacar Porque pues He visto que Dicen que es un buen robot Y sí Sí me sirvió un poco Bueno Yo pienso que Sí me sirvió mucho Porque creo que Sí hice más o menos Muchas cosas Con este robot Y Pues de ahí Traté De atacar a este robot Que les digo No sé qué habilidad Tenga más o menos Pero más o menos No me imaginé De qué se trataba Ahí tenía como Un campo de energía Yo creo No sé Pero a veces Hay campos de energía Que le ponen Como si fuera Un escudo físico Creo Creo que sí Que sí es uno de esas De esos escudos El que tenía ese Realmente no lo sé Muy bien Pero Ahí este El último El campo ese De energía De fuerza No sé lo que sea Y Acabé distrayéndolo Este También Ya sé qué robot Es Al momento que estaba jugando No sabía qué robot era Pero ya sé Es uno que salta Y que tiene dos armas pesadas Cuando salta Se le activan Cuando esté abajo Creo que no se le activan Nada más El que tiene en medio Que es el de la Ember Y creo que también Tiene un escudo físico No sé si No sé si le pase Le traspase la Ember Pero ahí creo que ya me destruyó Ufff Y ahí me destruyó Entonces yo estaba Lo que es Este Ahí viendo cómo Se usaba ese robot Porque realmente no me acordaba Qué tipo de robot era Pero ya ven Pero ya ven que Allí a veces que Este Hay veces que el robot Este lo sacan Nuevo Y luego le cambian Le modifican Otras cosas Este No sé si le Pusieron ese escudo Porque no me acuerdo Si tenía ese escudo Cuando Yo lo vi que recién Lo estaban sacando Creo que no tenía ningún escudo Nada más saltaba Así normalmente Entonces yo Yo no sabía O no me acuerdo Si le habían puesto Ese escudo Entonces Yo Ya más o menos Me di cuenta de eso Porque No me acuerdo Con qué arma Le estaba atacando Y no le hacía nada de daño Y dije pues no Entonces traté De No sé si traté De alejarme un poco De ese Aquí lo que Me pasó Este No me dio coraje Ni nada ¿Verdad? Perdón Pero ya estaba a punto De destruir Ese Griffin Y llegó otro Y me atacó Así es que De esa manera es A veces uno Roba kills A veces Este Se aprovecha Del otro Que está descuidado Pero Pues bueno Así es el juego Hay que Saber la estrategia De cada robot Y cómo Usarlo Entonces Amigos Creo que Eso es todo Por hoy Lo que voy a comentar Ustedes Disfruten De lo que es Lo que falta El video Ya tiene mucho Que no subo Videos Como les digo Así es que Ahorita no sé Muy bien Qué comentar Qué decirles Por eso No comento Todo el video Pero me hubiera Encantado Platicar más Con ustedes Espero que Les dé Algunos consejos Y me acuerdo Muy bien De cómo Jugaba antes Porque Hay muchas Cosas de las Que me acordé Pero al momento De estar jugando Y las hice Y a veces No las hice Entonces Necesito Acordarme Más Ya que Como les digo Ya no juego Este juego Mucho Juego El otro juego Que se llama Rules of survival Entonces Voy a tratar De jugar Un poquito Más Este Pero Lo que más Quiero es Jugar Es porque Si no La plata Se me va a acabar Porque ya Yo tenía Dos billones Creo que Se los enseñé En un video Tenía Dos billones De De Este De plata Y ahora Ya tengo Un billón Cuatrocientos mil Creo Algo así En donde Me lo gasté En puras Este En puro Componente De los Robos Nuevos Entonces Este Pues No creo Que llegue A recuperar Los dos Billones Al menos Que deje Al menos Que Suba Lo que son Las armas Nuevas Y que me Quede con ellas Como un año Dos años Y Nada más La suba De nivel Y hasta ahí Le deje Y ya no Compre Robos Ya no Compre Armas Pero Pues Eso No creo Que vaya A suceder Porque Cada vez Que sacan Algo Nuevo Pues uno Lo quiere Comprar Lo quiere Volver Este Lo quiere Uno Volver Estrenar Robots Y Pues bueno Espero Que disfruten El video Aquí Yo pensé Que ya Ya me iban A ganar Y todo Pero bueno Amigos Los veo En un próximo Video Adiós Y se bañan Los ¡Gracias! 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 ¡Gracias!